Cada uno individualmente nos ponían una serie de pruebas que teníamos que ir superando en un tiempo, es decir, lo más rápido posible. Cuando se hace alguna actividad de este estilo, pues sí que nos ayuda un poco a salir de la rutina. El reto más sencillo ha sido el cambio de pastillas de un coche, que solamente teníamos que quitar dos tornillos, sacar una pinza e intercambiar una vieja por una nueva. Yo diría que lo más complicado, igual que la mecánica, yo creo que es la electricidad. Tienes que ser muy meticuloso con lo que estás haciendo porque un mismo fallo puede desencadenarse de muchos puntos diferentes. Lo que más me ha gustado de mi formación aquí ha sido las instalaciones, que son muy amplias y están muy bien equipadas y al final nos da pie a poder trabajar bien. En general, el espacio y la capacitación de las instalaciones es muy buena. Estoy muy feliz y muy contento de Holin, es que verdaderamente estoy aprendiendo lo que a mí me gusta.